Tesla Model 3 Maniobra de esquiva El Tesla Model 3 con el que estamos realizando una prueba de larga duración ha dado un resultado muy bueno en la maniobra de esquiva y slalom. En este vídeo os enseñamos cómo reaccionó en ambas pruebas. Las condiciones en las que las hicimos así como la degradación sufrida por los neumáticos las detallamos en un artículo del blog específico que hemos creado para esta prueba de larga duración y cuyo enlace podéis encontrar en el apartado de descripción. Asimismo hemos hecho un vídeo adicional con las impresiones de los tres conductores que estuvieron a los mandos del Model 3 en estas pruebas y cuyo enlace también se encuentra en la descripción. Esta primera pasada que realizamos sin conocer cómo va a reaccionar el coche ante esta maniobra la hicimos a 74 km por hora y no a 77 como es el objetivo por un error nuestro dado que no siempre es fácil atinar con precisión. En cualquier caso tiramos un cono pero las reacciones fueron seguras y fáciles de manejar. Las luces de freno permanecen encendidas durante casi todo el ejercicio y esto lo veremos a lo largo de las diferentes pasadas que mostramos en este vídeo. No es porque pisemos el freno sino que es debido bien a la entrada en acción de las ayudas electrónicas o bien por la frenada regenerativa cuyo ajuste se puede ver en la esquina inferior izquierda de la pantalla. Hay dos niveles bajo y estándar siendo estándar el que más frena al coche al soltar el acelerador. El Model 3 es junto con el Ford Focus 2018 el coche con el que más rápido hemos logrado hacer la maniobra de esquiva sin tirar conos, a una velocidad de entrada de 83 km por hora. Esta pasada está realizada con el freno regenerativo en modo estándar que es el que más retención da. Es probable que ello haya favorecido un poco al Tesla Model 3 con respecto a un modelo con motor de combustión pues pierde velocidad a mayor ritmo en cuanto el conductor levanta el pie del acelerador. En todo caso las reacciones fueron ejemplares sin movimientos bruscos en ningún momento. El conductor se encontró muy a gusto con la respuesta del coche en su conjunto. Las ayudas electrónicas a la estabilidad intervinieron de forma moderada y sutil actuando con la exactitud necesaria para que el conductor prácticamente no se percate de su funcionamiento y para hacer que el coche no pierda la trayectoria que se le marca con el volante. Esta pasada a 82 km por hora está hecha en el modo de retención bajo, el que menos de aceleración da. A pesar de que el coche pierde menos velocidad al levantar el pie del acelerador que en el caso anterior, las reacciones fueron igualmente satisfactorias. No conseguimos completar la maniobra con éxito pero estuvimos muy cerca. Nuestras impresiones son semejantes a las que hemos explicado en el caso anterior. 88 km por hora fue la máxima velocidad a la que intentamos ejecutar la maniobra de esquiva. No la conseguimos realizar de forma satisfactoria pero se puede ver que incluso a una velocidad tan elevada el coche mantiene una precisión muy buena y sobre todo no aparecen reacciones que pongan en aprietos al conductor. Hemos realizado la maniobra de esquiva con hasta tres conductores distintos y entrando en casi todas las pasadas por encima de 80 km por hora. La opinión unánime es que el Model 3 reacciona de forma ejemplar en este ejercicio. Como se puede ver en las imágenes, el balanceo de la carrocería es relativamente reducido. Ello se debe a la baja altura del centro de gravedad, ya que la batería que alimenta a los motores eléctricos va ubicada en la parte inferior de la carrocería, entre los dos ejes de ruedas. Además, la dirección es rápida, tiene buen tacto y una gran capacidad para guiar al coche con precisión. Estamos muy satisfechos con el rendimiento del Tesla Model 3 en la maniobra de esquiva y con el de los neumáticos Michelin que monta nuestra unidad. Estos últimos, además de procurar una buena adherencia, no han sufrido un desgaste excesivo cuando los hemos sometido a esta prueba tan exigente. En el blog específico que hemos creado para la prueba de larga duración del Tesla Model 3, cuyo enlace os dejamos en la descripción del vídeo, damos más datos de cómo se degradaron los neumáticos. Slalom. En el Model 3 se nota que el centro de gravedad está situado muy bajo y que, aun siendo un coche pesado de casi 2.000 kilogramos, le cuesta poco cambiar de dirección. Esto, junto con una dirección rápida y precisa y la correcta intervención de las ayudas electrónicas, permite enlazar los conos del slalom con rapidez y gran sensación de control. Es un coche con unas reacciones que dan mucha confianza para conducir en el límite de adherencia de los neumáticos.